Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 3 de julio se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña o de Reino Unido como quieran decirles de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos será donde ha sido la mayoría de las veces en el Gran Premio de, o sea en el circuito de Silverstone precisamente situado en la región británica, situado precisamente en el condado británico Northam Tomshire y bueno, hay que recordar que cerca del circuito de Silverstone están los cuarteles centrales de grandes escuderías tales como la austriaca Red Bull Racing que está en Milton Keynes Brackley que está precisamente el cuartel central del equipo Mercedes-Benz así como está Enstone así como está Enstone donde está el cuartel central del equipo Alpine Aston Martin que está en la misma ciudad de Silverstone el mismo nombre del circuito y también recordemos que está a unos cuantos kilómetros, está cerca en Surrey McLaren, también está Grove donde está William bueno, Surrey donde como todos sabemos está el cuartel central de McLaren como yo ya dije donde está precisamente en Woking, así como también Grove donde está el equipo Williams entre otros y bueno, además quiero decirles que voy a volver a apostar por el voy a volver a apostar por el neerlandés Max Verstappen para que siga acercándose para que siga acercándose a ser bicampeón mundial en esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, así que les deseo suerte tanto a Verstappen como a Red Bull Racing como yo ya dije para que Verstappen sea para que Verstappen siga en su camino en convertirse en bicampeón mundial y bueno, y ahora con esto cierro este video adiós, camifuera, chao